La violencia contra las mujeres es un proceso histórico, viene de un proceso histórico. Las violencias se han manifestado en diversos espacios públicos y privados, pero el extractivismo básicamente ha traído una reacción también de parte de las mujeres frente a la problemática que ha generado las mujeres, se han visto llamadas a defender sus territorios, pero también sus cuerpos. En estos años lo que hemos visto es que frente a la agresión a sus territorios, las mujeres emergen con sus liderazgos, liderazgos que yo creo que por muchos años han sido invisibilizados porque hemos tenido un machismo histórico, un patriarcado histórico. Este liderazgo de las mujeres, este salir al frente, desafía finalmente estructuras de poder, desafía estos status quo que ya estaban dictados. Y claro, por eso es que hay una reacción muy violenta contra las mujeres. Todos estos últimos años hemos visto cómo mujeres defensoras de su territorio, de su cuerpo, finalmente son muy atacadas con diversos mecanismos. Tenemos por un lado el tema de la criminalización, la persecución, esa criminalización que decíamos que no solamente alcanza el tema de la judicialización ni de la persecución legal, sino que abarca otro tipo de componentes. Por ejemplo, todo este componente comunicacional que genera un estigma público sobre las mujeres defensoras. Queremos hablar de caminos de sanación. Esa es una propuesta que trae el feminismo comunitario y territorial de Dishimule, Guatemala, para no quedarnos en la victimización histórica de las mujeres indígenas y traer dignificación de nuestra existencia también. Nos gusta hablar de la sanación como camino cósmico político. Cómo traer los saberes de nuestras abuelas, de nuestras ancestras a este tiempo para no perder ese hilo de la memoria ancestral de las mujeres para conectarse con fases lunares, con el agua, con el sol, con la tierra, para revitalizarnos, pero también hacerlo político. En este tiempo demanda, porque los cuerpos de las mujeres indígenas estamos viviendo formas patriarcales, ancestrales, originarias con el machismo indígena en la comunidad, pero también lo vivimos con el machismo cachlan, decimos en idioma maya, que quiere decir con el machismo blanco de los funcionarios públicos, ladinos, mestizos, con las diferentes formas de manifestación de poder patriarcal y machismo, pero también contra el colonialismo, contra el racismo que vivimos. Entonces, creo que sanar es un acto personal, político y consciente, que es uno de los caminos que estamos trayendo para poder acompañar a las hermanas criminales criminalizadas, judicializadas en riesgo político, que hoy tienen grandes problemas emocionales, físicos y espirituales, de lo que está implicando el neoliberalismo y el extractivismo brutal. Para nosotras, sanar es una dimensión también de conciencia que nos permite tener fuerzas, energías y volver a salir adelante contra todas estas luchas que nos toca enfrentar de manera desgastante a las mujeres indígenas. Finalmente estamos defendiendo un todo, que los derechos son integrales y que aquel que no defiende el territorio no puede decir que defiende el cuerpo o aquella que no defiende el cuerpo no puede estar defendiendo el territorio. Son cuestiones integrales y yo creo que esas miradas más profundas tienen que generarnos ese cierre de aparentes brechas, porque lo fundamental para ahora, yo creo, para las mujeres es seguir articuladas. A las hermanas de estos territorios en el sur, de lo que la colonialidad llamó Perú, pero son territorios ancestrales y milenarios, enviamos nuestro abrazo, hermanas, nuestro amor, nuestra fuerza. Nosotras hacemos ceremonias también y ahí convocamos la energía de nuestras ancestras para la fuerza de las hermanas criminalizadas, de las familias que tienen duelo por los asesinatos que han habido de compañeras y compañeros o compañeros de la pluralidad sexual también que hacen lucha en sus comunidades. Para nosotras es una alegría estar acá acuerpando hermanas de diferentes territorios y decirles tu lucha es mi lucha, así como decimos en los idiomas ancestrales tú, soy yo y yo soy tú.